Claro, el techo, sabía que te ocultarías aquí No estaba escondiéndome Amy, solo estaba pensando cosas Den, hace frío esta noche Gracias, Aims, ¿quieres acompañarme? Quiero tener un bebé contigo Amy ¿Ah? ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué? ¡Sonic! Mira, solo le estás diciendo por qué es lo que yo quiero Pero no debemos si tú no quieres Sé que hablamos de hacer cosas que el otro quiere, pero esto no es algo que... Amy, no te pongas así Yo quiero esto, realmente lo quiero Quiero tener un bebé contigo Digo, si eso es lo que tú quieres, estoy listo Hagámoslo, tengamos un bebé En el techo no, en el techo no, Amy Hola Tails, ¿qué onda? Ah, ¿estás bien, Sonic? Te noto algo exhausto Bueno, ya sabes, Amy está... Obviamente me está haciendo trabajar mucho Mujeres, esto ya no es cierto, ¿verdad, amigo? ¿Sonic? ¿Dónde estás? Estoy en mi descanso Y pensé que podríamos... Eh, voy en camino, Amy Será mejor que empiece a terminar mi dispositivo para borrar memoria de los hombres de negro Vamos a ser papás Ahora sí me disculpas, Amy Tengo que hacer algo muy importante ¿Entendido? ¿Hacer qué? Vamos a tener un bebé 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 ¿Ella de vida qué, amigo? Vamos a tener un bebé Sonic, recibimos tu mensaje ¿Qué está pasando? Hace mucho tiempo que no golpeo algo ¿Dónde está el villano? Amigos y familia Bienvenidos a esta reunión No saben lo feliz que estoy de anunciarles esta maravillosa noticia Deléitense ante... ¡Sonic Junior! ¿Ah? ¡Sonic, idiota! Me hubieras avisado Llevaba años soñando cómo sería el momento en que anunciaría el embarazo de mi primer hijo Y por tu culpa Tuve una cara de tonta en esta ocasión tan especial ¿Nombraste a la barriga de Amy Tu hijo? ¡Wow! ¡Vamos a ser tíos! ¡Vamos a ser tíos! No, Stink Estoy embarazada Y por cierto, no llamaremos al bebé Sonic Junior ¡Sí lo haremos, Amy! ¿Y cuándo llegarán ellos? ¿Ellos? ¡Ellos! 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 Bueno, debería saber que los erizos suelen tener más de una fría por embarazo Ah, la verdad eso suena raro, Rogue No lo sé, no sería la primera vez que pasa Aña Bridget de la secundaria tuvo cuatro Sasha tuvo tres Lena y Rubén tuvieron dos y esperan otros dos para noviembre Es más, hay quienes tienen seis ¿Te lo imaginas? Bueno, que es algo temprano para pensar en ello ¿Pero qué has hecho conmigo? Oh, odio esta parte Ese gel es tan frío Ay, cariño ¿Quieres que yo lo intente por ti? Digo, si como tantos Chili Dogs Más tarde tendría cinco veces más el tamaño que tú tienes ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiota eres! Y aquí vamos Uy Allí está Se ve sano y saludable Ok, pero es solo uno, ¿cierto? Sí, papá Como te lo digo Cada vez desde el primer día en que los conocí Necesito contárselo a Rogue ¿Les gustaría saber si es un niño o una niña? ¿Puede decirnoslo? Ah, sí Espera, no Espera Primero vayamos por un pastel Sonic Sí, sí No nos digas Solo pon la respuesta en un sobre o algo Esto es todo Esto es en serio Si es un niño estoy seguro que puedo convencer a Aims de llamarlo Sonic Union Va a ser muy grande y fuerte y le voy a enseñar como enfadar a Eggman Pero, ¿y si es una niña? Oh, mi dulce pequeño Sé que aún estarás ahí dentro por un tiempo Pero no puede esperar para conocerte ¿Sonic? ¿Y si es una niña? Ay, canijo Va a ser muy hermosa y tendré que ocultar muchos cadáveres Sí, sí Muy lindo, cariño Cuando termines de planear los asesinatos de los pretendientes de tu hija ¿Me ayudarías a elegir un pastel? ¿Qué clase de pastel malvado decide el género de un bebé? Stix, te dije miles de veces que así no es como funciona Muy bien Dentro del pastel está la respuesta al misterio del género del bebé ¡Aléjense del postre! Este pastel tiene muchísimo poder ¡Debe ser destruido! ¡Gnostics! ¿Eso es un lanzallamas? Ustedes idiotas casi arruinan un perfecto pastel ¡Está delicioso! ¡No me abracen! ¡Tendremos una niña! ¡Es lo de su pastel! ¡Aún soy un maldito villano! Cuando nazca hay que hacerle una dieta futura ¡Está delicioso! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Es un maldito villano! ¡Gracias!